¡Suscríbete! ¿No se ven? Sí, acá sí, pero en el celular no Lo puse al lado y no Sí, no sé Mirá de frente ¿Lo ves? Sí, de frente sí, de lejos sí Pero de lejos... El David todavía quiere la violencia El David todavía quiere la violencia El mismo matizo para grande El David El David El David El David El David El David